Aquí en La Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí en La Sobra está pensado para el día a día recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera y hoy hablaremos de tartas dulces que quedamos en el programa pasado de que íbamos a completar. Hablamos de tartas saladas y nos acompaña... Yo soy Pola Hurtado o Pola 3, así me pueden encontrar en redes. Soy autora de polacocina.com y llevo muchos años cocinando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Amaro y me pueden encontrar en las redes sociales como el Tati Amaro, tanto en Twitter como en Instagram. En el programa pasado íbamos a hablar de tartas dulces y tartas saladas, pero nos fuimos alargando y quedó pendiente la segunda parte, que es justamente hablar de la parte dulce. Sebastián nos dio una receta muy básica para la pasta, que puede servir para... tanto para las dulces como para las saladas, que eran 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que se pudiera hacer como pomada, un huevo, una cucharada de sal, una de royal y tres cucharaditas de sucre. Perdón, una cucharadita de sal, no una cucharada, una cucharadita de sal. Estoy en lo correcto. Todo eso se mezcla sin meterle las manos con un tenedor o con una espátula. Ya una vez que se haya amasado, si necesita un poquito de hidratación, le pueden poner un chorrito de agua fría o de vino blanco y se mete unos 20 minutos al refri para poderla manejar. Después se pone sobre una base, un molde para pie o para tarta, que son los clásicos redondos. Se aplana, se puede precocer o no y luego ya le ponemos el relleno que queramos. Yo me puse a experimentar, tengo que reconocer, soy pésimo para las cosas dulces y para las tartas he hecho. Solo para las cosas dulces. Para las cosas dulces. Solamente. Solamente para la repostería me va a matar. Y en esta ocasión fui al pueblo, me traje de mi mamá y me traje unas manzanas, unas manzanas muy lindas que son este tipo de manzana criollita, que le llaman, así rayadita, muy ácida, muy rica. Y entonces la rebané, la rebané en gajos. Para quienes nos están viendo en YouTube, estoy mostrando la tarta, cómo quedó. Lo que yo hago con esta tarta, que es muy sencilla, muy básica, es cortar la manzana en gajos, se le saca el corazón y las semillas. La pongo, para que no se me oxide, la pongo a remojar en una solución de agua con limón. Agua, agua, con limón. Con medio limón. Y ahí la pongo para que no se oxide y no se haga fea en lo que voy cortando todas las manzanas. Más o menos unas, en esta utilicé unas 10 manzanas medianas, 10, 12 manzanas medianas. Y fui poniendo una capa de manzana, le puse un poquitito de azúcar porque estas están bastante dulces. Ahí es como también cosa al gusto. Canela en polvo, manzana, azúcar, canela en polvo hasta llenar el molde. Y lo metí al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Entonces, y esa es muy sencilla, es como lo más básico. Es algo que aprendí a hacer de niño, niña adolescente, como de las primeras cosas que aprendí a cocinar. Entonces no hay mucho pierde. O sea, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer prácticamente cualquier persona. Fíjate que ahorita que dices eso, yo también lo primero que aprendí a hacer fue pie. Estaba un poquito más morra, creo que tenía como 7 años. Y mi mamá vendía pies de limón. Se lo vendía a los restaurantes, una cadena que no voy a nombrar en el programa. Pero vivíamos en Villahermosa y no les llegaban los pies de Ciudad de México. Entonces, pues mi mamá se puso al tiro a vender esos pies. Y yo me acuerdo que llegaba a la escuela, y digo que tenía como 6, 7 años, porque creo que iba en primera de primaria. Y órale, a exprimir limones y a hacer pie de limón y a hacer merengue y a usar la salamandra. Entonces yo creo que a mí el amor de la cocina me entró por los pies. ¿Es la salamandra, perdón? La salamandra es la parte del horno que está abajo de la flama. Entonces, doras el merengue, le dicen broiler también en inglés. Sí, que ya los hornos modernos ya casi no traen, fíjate. Ya casi no traen. Antes tenían un compartimento abajo con la salamandra. Sí, el primer horno que tenía mamá, sí que lo tenía eso. Bueno, ahora puedes usar un soplete de cocina para hacer ese tipo de cosas. Pero pues sí, me tocó aprender a la antigüita y pues con esta costra de galleta. Que ahorita íbamos a hablar de que el pa y dulce se presta más a no tener que batallar con la masa. Porque podemos hacer una masa muy sencilla a base de galleta molida. Yo le pongo coco deshidratado también para darle un poquito más de interés a la masa, azúcar y mantequilla. Y entonces cubres el fondo de tu molde con eso y ya no estás batallando que si la temperatura, que la mantequilla, que etcétera, etcétera. Entonces, creo que para dulce podemos hacernos las cosas incluso más sencillas. Claro. Oye, por cierto, hablando de mantequillas y sin meternos en temas de marcas, aunque podríamos, digo, aquí nadie nos patrocina todavía y no tenemos compromisos con nadie, pero yo sí recomendaría, por ejemplo, que vean las etiquetas de las mantequillas. No todas las mantequillas sirven para hacer repostería. La repostería, hablábamos antes de empezar el programa, es, requiere mucha precisión. Quizá por eso a muchos nos da miedo. Requiere como mucha precisión y, por ejemplo, hay que ver el porcentaje de grasas que tienen las mantequillas. Ver que de preferencia no tengan saborizantes ni colorantes. Entre más blanca sea una mantequilla, es más pura, al menos de lo que encuentran en el supermercado. El porcentaje de una mantequilla de calidad es 84 a 86% de grasa. Me van a decir, la mantequilla es grasa, pero la mantequilla es una emulsión de un poco de líquido con grasa. Entonces, esa es una buena proporción. Sin embargo, hablando de sobras, yo generalmente la crema para batir que me sobra la hago mantequilla. Y es una forma de tener una buena calidad de mantequilla y de no gastar tanto, porque es cierto que la mantequilla puede ser un poco cara. Entonces, si tienes crema para batir, la bates, la bates, la bates, llega al punto de chantilly y pasado el punto de chantilly, se convierte en mantequilla, se separa del buttermilk, la tienes que colar y tienes tu mantequilla casera. Sí, que también aprovechando el tema de las sobras, muchas veces la mantequilla también la podemos utilizar o cambiar, por ejemplo, por aceite de oliva, aceite de canola, aceite de... ¿El de coco que ahora está de moda? El aceite de coco que ahorita es increíble y que normalmente es muy utilizado, porque además también te sirve mucho para perfumar y es rico. El aceite de cacahuate que también últimamente se suele utilizar. Hay una infinidad de aceites que podemos utilizar para tratar de cambiar a veces una receta que si por X o Y motivo no tenemos la mantequilla en ese momento, podemos utilizarla. Por ejemplo, la tarta, la mezcla esta típica de mantequilla con galleta morida. Ajá, podemos a veces utilizar un poco de aceite de coco y queda increíble. Claro, o galletas de animalitos también funcionan. O no es molida. Mantequilla de cacahuate. Uy, la de no es molida es una pasada. No es molida. O también puedes incluso a veces moler un poco de avena, moler la avena y se la agregas. Utilizas una parte. ¿Mantequilla de cacahuate? Mantequilla de cacahuate no. La mantequilla de cacahuate tiene un nivel de azúcar que te va a caramelizar y se te va a quemar el azúcar si lo usas para la base. Precisamente yo tengo una receta de pie de limón con aceite de oliva que es súper interesante porque no sé si se han dado cuenta que el aceite de oliva pica. El aceite de oliva cuando lo tragas tienes la sensación de que pica en la garganta. Entonces con el limón queda súper bien. Y ese es un pie. Les voy a dar la receta. Es muy sencillo porque para la masa lo que vas a hacer es juntar todos los ingredientes y como el aceite de oliva no tiene este problema que decíamos de las temperaturas, lo desmoronas encima de tu molde y lo aplastas con la mano y ya tienes tu masa. Entonces eso se hace con una y media tazas de harina, un tercio de taza de azúcar, media cucharadita de sal, dos cucharadas de agua y media taza de aceite de oliva, de preferencia extra virgen porque queremos que resalte el sabor del aceite en este postre en particular, pero si no tienen extra virgen le pueden poner otro aceite de oliva. Entonces como les decía vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Vamos a desmoronar esta mezcla sobre el molde. La vamos a aplanar para que quede bien cubierto y vamos a hornearlo por 35 minutos, la pura masa. Y luego en el relleno vamos a, para el relleno es una taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharadas de harina, tres huevos, tres yemas de huevo, la ralladura de un limón grande que pues está padre porque a veces utilizamos el jugo pero no utilizamos la ralladura de limón, media taza del jugo de limón que generalmente son tres grandes y un cuarto de taza de aceite de oliva también. Entonces vamos a mezclar todo esto para que se espese. Caliento en una olla de fondo grueso, es importante el fondo grueso para que no se queme y lo hagamos espesar por cinco minutos hasta que tengamos una natilla. Sacamos la costra del horno, le ponemos esta mezcla y la regresamos 12 minutos más al horno. Va a salir de un amarillo precioso que me encanta que el color amarillo del pie de limón se lo dan las yemas de huevo, ¿no? Entonces queda súper brillante. Cuando lo sacamos todavía en el centro se siente un poquito como que se mueve, como que baila pero una vez que se enfría y que lo metemos en el refrigerador se cuaja y este sí lo hago sin merengue porque me gusta que resalte mucho el sabor precisamente del aceite de oliva. Entonces si se fijan pues es un postre bastante barato. El aceite suele ser más barato que la mantequilla, no lleva la galleta y es un postre que les garantizo que van a brillar en sociedad. Lo he intentado también con mandarinas, lo he intentado con naranja sanguínea. Mi favorito siempre va a ser el limón porque esta acidez con el aceite de oliva resalta bien rico. Mira, para los que dicen que el limón solo sirve para el ceviche. Aunque yo siento que en México le decimos parejo pie o tarta. Sí, que la diferencia es la tapa, ¿no? La tapa, la tapa del pie, pero por ejemplo pues decimos pie de limón, ¿no? No decimos tarta de limón cuando no tiene esta costra. Pero bueno, cuando es más abajo y después del relleno más arriba se llama pie. Y en ese caso es donde quiero volver al tema de las sobras porque este es el momento cuando ahorita, por ejemplo, que los duraznos están súper dulces y que son kilos y kilos y kilos, puedes hacer tus duraznos en almíbar. Pero pues cuando vas a comprar, por 20 pesos vas a comprar así, una cantidad enorme, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es este tipo de pie que son de mermelada. Y lo que vas a hacer es poner la fruta a cocer con azúcar. Primero en una olla para reducir los jugos, para concentrar el sabor. Y después lo vamos a hornear dentro de un pie. Que como decíamos la vez pasada, puedes precocer la masa o puedes a la masa espolvorearle un poquito de avena para que absorba el exceso de los jugos y después ya ponerle la fruta. A mí me gusta en el momento de cocinar la fruta ponerle un poquito de fécula de maíz o de fécula de tapioca para que los jugos se especen y no tengamos pues ese problema de que la masa se siente mojada, ¿no? Esa es la diferencia con un pie simplemente. Que en la parte de arriba, el rejado que le hacen es para que la masa no se encoja. Para que esté como que se atoren entre ellas las tiras de masa y no se encoja y quede pues del tamaño de la masa normal. Ya después puedes hacer el diseño que tú quieras, ¿no? Oye, y hablando un poco, dándole sentido a lo que estábamos hablando antes de grabar el programa, que efectivamente muchas personas tienen miedo a la cocina y particularmente a la cocina cuando se trata de hornear pies o de hornear pasteles o que tenga que ver con repostería porque de alguna manera implica tener mucho cuidado con las medidas, con las temperaturas. Es muy caprichosa muchas veces la cocina en este sentido. Cuando le agregas un poco más, ya no queda. Cuando te pasas por 10 gramos de mantequilla, ya no queda. Cuando te pasas de cierta temperatura, ya no queda. Pero creo que de esta manera las tartas son quizás un nivel abajo de esta complejidad que implicaría, a diferencia de hacer un pastel, permite de alguna manera muchos más errores que a veces por cambios de temperatura o a veces cambios de ingredientes no necesariamente se tengan que ver reflejados en la preparación de un pie, ¿no? Yo tengo una receta que es infalible y que es lo más sencillo que utilizando la misma masa que acaba de dar Pola, podemos utilizarlo como una masa, ya que tengamos la masa del pie y podemos, en una misma, en una licuadora, ponemos una lata de leche potensada, una barrita de mantequilla, una taza de harina, que sí previamente lo tenemos que haber tamizado, dos cucharadas de polvo de hornear, tres huevos, tres piezas de elote o dos piezas de camote, limpio, cortado en cubitos. ¿En crudo el camote o en cocido? Sí, en crudo, en crudo, en crudo, en crudo. Y media lata o media taza de leche, leche normal, y todo lo vertemos en la licuadora y lo molemos hasta que tengamos una pasta, una mezcla como una natilla que era como el tabápolar. Eso se trabaja alrededor de unos cinco minutos en velocidad media. Y luego lo vacías esto en el horno, perdón, en la costra, y lo horneas alrededor de unos 15 a 20 minutos a 180 grados. Y queda, cuando lo sacas además, puedes hacer, hay un truco, lo puedes sacar, hacer un barniz con un poco de miel o hacer un barniz con un poco de azúcar glas y le echas un poquito de agua y lo puedes meter unos cinco minutitos más al horno. Y cuando lo sacas del horno, va a tener justamente una capita brillante, buenísima. Y es un postre muy sencillo de hacer, muy rendidor, muy económico, muy barato, que creo que pueden utilizarlo y aprovecharlo para utilizar en esta temporada. Fíjate que eso mismo que haces, y yo lo que hago también es que hago una mezcla de mantequilla con harina y nuez o almendra, etcétera, un poco ahí picada, pero como groseramente se lo espolvoreas encima. Y entonces ya no vas a tener este terminado que dice Sebastián como súper lisito, brillosito, sino una cosa más rústica que va a tener un poco de crunch. Y lo que me sobra de la masa lo extiendo y con cortadores de galleta, y entonces encima del mismo pie, como las estrellitas o las florecitas y todo, para no desperdiciar la masa, ¿no? Claro. Les recomiendo que se den una vuelta por el Instagram de Sebastián, que es arroba el patiamaro que acaba de abrir, para que vean las bellezas de pies que hace, que también ahí está el juego del estético. Yo les invito a todas y a todos que se pongan a jugar un poquito, con tratarte a adornar los pies. ¿Tienes uno ahí de crema pastelera? Tú eres muy bueno con el tema de la crema pastelera, Sebastián. ¿Cómo la haces? La crema pastelera tiene su particularidad, tiene su chiste, tiene su punto de cocción. Para una buena crema pastelera, les digo las cantidades, son tres yemas de huevo, 15 gramos de harina, 20 gramos de maicena, 450 mililitros de leche, 4 cucharadas de azúcar y 50 gramos de mantequilla. Para que se den una idea, 15 gramos de harina equivalen a una cucharada sopera y llena. Ahora, el chiste, para que no se te haga un huevo revolto, pones la crema o la leche a calentar. ¿Por qué dije crema? Porque puedes utilizar la regla de tres, que si vas a utilizar un poco de crema, puedes utilizar 150 gramos de crema por 300 gramos de leche. Lo pones a calentar a fuego bajo en una olla. Ya que empieza en un ligero hervor, agregas la azúcar para que ayude a disolverse. Una cáscara, perdón, se me había olvidado. La cáscara de un limón, textual la cáscara de un limón, sin la parte blanca, porque la parte blanca generalmente amarga. La vainilla, si es vainilla natural, ¿qué mejor? Si es vainilla de frasquito, adelante, una cucharada. En cuanto ya empiezo a hervir perfectamente, apartas esa crema con esa leche, con esa azúcar hervida y tienes un poco de la harina cernida, la maicena cernida, las yemas en un mismo bol. Empiezas a batir y echas en un bol aparte la crema y la leche hervida en esta mezcla y lo vas batiendo mientras lo vas echando en forma de hilo. Ojo, esto es importante hacerlo de manera rápida para que no se te cocine fuera del calor. Ya que es la mezcla que se te volvió homogénea, vuelves a pasar esta mezcla al caso donde estabas calentando la leche. Te puedes ayudar aquí, generalmente es una buena opción, pasarlo con un colador porque muchas veces al momento de batir quedan grumos o a veces hay partes del huevo que se cocinan y no se terminan de emulsionar perfectamente. Cuando lo pasamos por el tamiz, estos restos quedan ahí atrapados y lo dejas hirviendo unos 15 minutos a lo mucho, a veces 10 minutos. En cuanto empieces a espesar, cortas la temperatura, cortas la cocción y dejas que se enfríe. Esto es bien importante. Antes de montarla sobre la tartar tiene que estar relativamente fría para que cuando lo podemos extender de manera homogénea en la costra no nos queden los típicos huecos que se hacen y además si lo haces caliente vas a humedecer la costra y es algo que no queremos. Fíjate que yo la hago muy parecida y me brinca que no le pongas mantequilla. Yo cuando ya se está entibiando un poquito de mantequilla y con la licuadora de inmersión por si se me fue hay un pedacito lo que dices como ya está muy espeso para volverlo a colar con la licuadora de inmersión y un poquito de mantequilla para suavizarlo un poquito. Lo mencioné en los ingredientes más no lo mencioné en esta parte. Tienes toda la razón, Paul. ¿Existe el riesgo de que se corte o no? No. Más bien que se cocine el huevo y de que se te haga una cosa ahí como... No sé describirlo bien. Sí, exacto. Como melet. Pero eso pasa mucho porque a veces las personas lo hacen directamente. No hacen este paso que les comentaba de que separas la harina con las yemas en un bowl y agregas ahí la leche y lo vas batiendo. Muchas personas lo hacen directo y al momento de estarlo batiendo por economidad, por facilidad y por tiempo quizás podría sonar como más sencillo pero generalmente hacerlo así requiere más práctica. Yo he visto personas que lo pueden así hacerlo de manera muy rápida, etcétera pero así implica mucho más práctica y si no estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados vamos a terminar haciendo eso y vamos a tener un huevo revuelto ahí. Entonces siempre es preferible hacer las cosas de manera separada y al final lo puedes unir todo y te queda mucho más terza la mezcla. Ahora, cuando dices que espese a mí es una pregunta que me hacen muy seguido en los comentarios en mi página que es ¿qué significa que espese? Estamos hablando de una consistencia como de mayonesa, ¿no? Sí, como está esta textura que es como una salsa holandesa que es que nape la cuchara. Que nape es cuando metemos una cuchara y pasamos el dedo que quede la marca y aquí queremos un nivel más. Es decir, que metamos la cuchara no solo que nape sino que al meter la cuchara y levantarla de la crema pastelera tejemos la línea y dejemos el paso de la cuchara. Cuando hacemos ese movimiento y queda, esa es la textura idónea. Entonces, para hacer una tarta de fruta con crema pastelera tenemos la masa que nosotros queramos ya cocida y ya todo frío le ponemos la crema pastelera y encima acomodamos las frutitas, ¿no? Y si se han dado cuenta de que brillan podrían hacer un glaseado súper complicado pero también pueden calentar tantita mermelada de chabacano o de naranja colarla y con eso barnizar la fruta para que se vea tan bonita como las del Instagram de Sebastián. Esto ya no se mete al horno, ¿verdad? Esto ya, ahí queda. No, ya no. Si ya le pusiste la crema pastelera ya no se mete al horno. Y hay una... Obvio, previamente hay que cocinar la pasta para que quede buena. Claro, claro. Hay que cocerla al horno. O sea, la misma pasta que hemos... Las mismas pastas que hemos estado utilizando unos que 20 minutos o 180 grados. Depende de la masa quizá a lo mejor 35 minutos y ya no la vas a volver a meter al horno. Ok. Y como les comentaba que esté muy fría la masa y que esté muy fría tanto la masa como la crema pastelera, ¿no? Y cuando vas a montarla... Siempre recomiendo que una vez que pusiste la crema pastelera tapas muy bien la tarta y la metes en el refri. El frío ayuda a que cuaje la crema pastelera. Entonces, cuando estás montando tu tarta es mucho más fácil ir colocando los trozos de fruta que queramos y que estos no se te estén moviendo ahí contandemente porque si lo pones en la crema pastelera y inmediatamente empiezas a donar vas a tener ese problema. Fíjate que para adornar yo tengo un tip que es que primero clasifico toda mi fruta por tamaño, ¿no? Porque dices, vas a tener fresas pero vas a tener unas fresas de este tamaño y vas a tener unas así. Y entonces voy así, partes a la mitad de una grande y en sentidos opuestos de la tarta como si fueras haciendo un reloj. Entonces, eso hace que se vea más o menos parejito el tamaño cuando estás acomodando, ¿no? Es lo que yo siempre hago con las frutas sobre todo con las fresas que es lo que se hace con crema pastelera más seguido para que se vea más ahí prolijo porque luego me mandan fotos y me dicen no me quedó igual no te quedó igual porque agarraste unas frambuesas y se las echaste así y se vieron y no estaba fría tu crema pastelera, etcétera. Claro, era lo que comentábamos un poco antes de empezar a grabar, ¿no? Que la pastelería particularmente es engorrosa por eso porque es mucho de medir, mucho de cortar, mucho del detalle, mucho del cuidado y si no tomas esa precaución no te va a quedar un producto bonito, no te va a quedar un producto vistoso y acordémonos que especialmente especialmente en los postres tienen mucho, tienen mucha vista, ¿no? Pero no digamos que es engorroso, para mí es una meditación, para mí es algo en lo que tienes que estar tan concentrado y tan presente en lo que estás haciendo que es para mí un momento del día de relajarse, de meditar, de no pensar en otra cosa. Ya después está el momento todavía mejor que es el de comer el postre, ¿no? Sí, miren, ahí les da un tip que era lo que les quería platicar antes. Cuando habías comentado de oye, pero ya que metiste la tarta con la crema pastelera, no la vuelves al horno, no la vuelves a meter al horno. Tengo una receta que ahora que me acuerdo la podemos utilizar perfectamente con peras que creo que ya es además otoño, entonces ya hay temporada de bastantes peras en el mercado. Cortamos las peras en gajos, las descorazonamos sacamos y cuando tengamos la masa ya cocida, sacada del horno fría, pones en la tarta las partes, los gajos del centro hacia afuera, bien llena y esta receta que les acabo de dar de crema pastelera, aparte, haces un... pones a batir claras de huevo, cuatro claras de huevo las pones a batir y ya cuando empiezan a formarse el turrón les agregas cuatro cucharadas de azúcar o azúcar class o azúcar estándar ya que tienes bien listos los picos, mezclas las claras batidas con la crema pastelera, te va a quedar una crema pastelera más aireada, diplomata, y con esta mezcla cubres perfectamente la tarta, le puedes agregar incluso un poquito aquí de arándanos o de nueces picadas o alguna nuez o algún fruto seco que tengas y lo metes al horno, lo metes al horno aquí sí, a unos 20, 25 minutos a 180 grados y es un postre muy sencillo y es muy rico, es muy bueno. Eso suena increíble, se me arruinó así. Es buenísimo y es muy sencillo, en realidad es, y saben por qué lo digo, porque muchas veces a veces nos queda crema pastelera que no la utilizamos, que la podemos perfectamente guardar y congelar, puedes sacar un cuadrito de esta crema pastelera que tienes en el congelador y así, por ejemplo, un día que tengas unos huevos extras y unas claras, lo puedes utilizar con esta receta y voilà, ya tienes el postre de la cena. Me acordé de una que me dio una amiga palestina que es muy, muy buena, también muy facilita, es pae de dátil, que es algo muy de corte árabe, dátiles, nueces picadas en la base, se mezcla en la licuadora, en su base de pae normal, se mezcla en la licuadora una lata de lechera, dos o tres huevos, más o menos según como estén peleados con su colesterol o sus triglicéridos y encima se mezcla, se vacía la mezcla esta en el pae, se le cortan los dátiles, se le ponen así encima y se le puede poner también un poco de mez moscada o canela y eso va directamente al horno hasta que esté cocinado, realmente el dátil va a soltar muchísimo sabor y es una receta muy sencilla para hacer pae de dátil. Mi mamá le pone piñones y nueces, es una cosa que solo comemos en Navidad porque es delicioso. Sí, sí, se le puede poner nuez picada así una espicada encima, espolvoreada. O pistache también, ¿no? O y nada es que está bien caro el pistache y el piñón está muy caro. Bueno, el piñón es mucho más caro. Sí, el piñón en épocas navideñas llega a subir a 6 mil pesos el kilo a veces. Eso, compran, digo, el dátil también es caro pero compran los dátiles entonces ponen la lata de lechera, los huevos, como si fueran a hacer un flan, es muy parecida a la mezcla para el flan, ponen los dátiles en la base, la bañan con la mezcla, nuez encima y al horno. Y cuando a todos estos ingredientes les agregamos almendra molida, bastante almendra molida, ya es un relleno que se llama frangipan que es de almendra con huevo, mantequilla, pueden encontrar las cantidades exactas en mi página y esa la pones y le pones los trozos grandes de fruta, a mí me encanta con higos pero puede ser con ciruelas, con ciruelas que es increíble y el frangipan pero tengo la idea de que el frangipan lleva además particularmente canela y azúcar moscabado, ¿no? Yo no le pongo, le pongo moscabado, no le pongo canela pero le pongo un poquito de ron. También, uy, ok, sí, el frangipan además da como una textura crujiente a todo lo que le pongas es buenísimo, además es muy versátil. Ahorita que dijiste ron, esta idea de el vino para cocinar, la bebida para cocinar y que la gente le pone un mal vino, un mal ron, no, póngale algo bueno por favor, póngale algo que se bebería y no le vas a poner un... No, 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 pero a lo que voy es que hay vinos dulces, hay vinos secos, hay licores dulces y hay cosas que son un poco más agresivas, ¿no? No le vayas a poner tonayana a tu frangipan porque ya... No, tonayana es una cosa muy mala, pero no, o sea, póngale, o sea, si van a hacer un vito viñón, no sé si lo pronuncie bien o no, una cola a la cordobesa, pues pónganle un vino tinto seco, si van a hacer un postre, pónganle un buen vino blanco, un buen vino tinto o un buen... Si usas un mal tinto o un mal vino o un mal licor, se va a notar en la receta. Siempre es una idea que yo no entiendo que siempre... Ay, bueno, si vas a cocinar con vino, pues utiliza cualquiera que tengas y no, porque generalmente un muy mal vino es muy ácido y te va a romper la receta. Te la va a poner muy ácida y no es el sabor que quieres. Si vas a utilizar un vino, utiliza un vino bueno o un licor bueno que lo puedas utilizar y que además aproveches y mientras estés cocinando pues te puedas tomar una receta. ¡Claro! ¡Claro! No, no, no. A ver, están perdiendo el punto. Como es aquí nada sobra, lo que hay que hacer es agarrar los restos de las cubas que siempre agarran los quinceañeros en todas las... En las bodas y ya eso lo echas a tu frangipan para que no se te borrache el sobrino. Ok. No es cierto. No, no me hagas caso eso. Ok. Bueno, pues también quería yo comentar sobre... La semana pasada hablamos de lo que es una galette que es esta tarta que se hace sin molde tradicional que extiendes tu masa, pones la fruta y doblas los bordes hacia adentro. Eso es una de las cosas que se llama galette y la otra que se llama galette de roi, galette de reyes, es el postre de día de reyes que se come en Francia. Es una tarta, es un pie frío que se hace con masa hojaldrada. Entonces, si de verdad quieren hacer esto y no se quieren súper complicar la vida con lo de la masa, pueden comprar esta masa hojaldrada, generalmente pues va abajo, luego hacemos una mezcla de frangipan que como les decía es almendra molida con harina, mantequilla, ron, le pueden poner fruta. Me acordé porque precisamente yo la hago con pera y con trocitos de chocolate, trocitos de chocolate así de repostería, lo tapas con otra capa de hojaldre, bueno, se supone que le escondes un muñequito, ¿no? Que allá le dicen el haba, porque literal le ponen un haba. Y es una costumbre muy diferente porque ahí nadie hace tamales, el día de la candelaria se hacen crepas, pero el que se saca en la tarta que te estoy contando, el haba, se pone una corona y es el rey toda la noche. Y es como, no, esto era por los reyes magos, nadie es el rey de nada, no entendieron, pero bueno. La receta es muy rica, como les decía, tapas también con masa hojaldrada, barnizas con huevo, lo metes al horno y es una forma muy fácil de hacer una tarta dulce también con la fruta que tengan. Si tienen arándanos azules que ahorita se está terminando la temporada, pero con duraznos, con manzanas, con peras. Y bueno, si tienen la receta exacta de la frangipan, también la pueden encontrar en polacocina.com. Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos este capítulo y ya les pagamos lo que les debíamos que era justamente las tartas dulces. Entonces, el capítulo anterior fue tartas saladas, tartas dulces y los esperamos dentro de 15 días para nuestro siguiente programa. Les agradezco mucho. Yo soy David Santacruz, me encuentran en redes sociales como arrobalabanquetera. Nos acompañaron. Hola, Hurtado. ¿Cómo estoy? Estoy como arroba polatres o como polacocina en casi todas las redes sociales, menos TikTok. Y yo, Sebastián Amaro como arrobaltateamaro en Twitter y en Instagram. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias por escucharnos. Hagan las recetas, compártanos, escríbanos si les sobró algo, qué necesitan, qué consejos les vendrían bien, qué cosas se les han dificultado de lo que han escuchado hasta el momento y nos estamos escuchando. Gracias. Gracias.